Cayeron dos muchachos en una moto, se metieron en contramano por acá por 15 y se bajaron armados, había clientes, y fueron directamente para la caja, estaba mi mamá, yo no me encontraba en el momento. Le pidieron toda la plata, no se quedaron conformes con eso, así que también le pidieron los anillos, los anillos, el oro. Por suerte no estuvieron tan violentos, la otra vuelta también no habían entrado, pero estuvieron un poquito más violentos, no habían gatillado todo. Así que, nada, se le dio todo, también después fueron para donde estaban los comensales y también le pidieron la plata, y nada, se fueron, fue en dos minutos, en tres minutos. Y robo de este estilo ya habían pasado similares hace un mes atrás, vinieron también, eran cuatro la otra vez, y un poco más violentos. Vive de 14, 15 años. No, por suerte antes no, no lo había pasado hace ocho años que estamos acá, no lo había pasado nunca, y ahora en dos meses, dos veces. Y así estamos a la idea, no solo a la caja, sino también ir a buscar a los clientes que están en el momento. Sí, y también al personal de la cocina, viste. Todo, todo lo que se puede llevar se lo llevan. ¿Tu mamá quedó muy asustada? Sí, igual estuvo tranquila, porque ya otras oportunidades, ya, viste, ya, al conocer cómo se manejan, trató de tranquilizarlo, le dio todo enseguida, y nada, después, ni bien se fue, llamó a la policía, la policía un poco la calmó, pero estaba tranquila, qué sé yo, estamos casi acostumbrados ya. Difícil evitarlos, ¿no? Sí, no sabemos qué hacer ya, no sabemos si poner a alguien en la puerta, pero si hay alguien en la puerta, no puede tener, portar armas, en fin, no sabemos, casi no abrimos, ayer casi no abrimos, después decidimos abrir, porque no sabemos qué hacer.